Y imaginar lo difícil que tuvo que ser levantar unos edificios así hace mucho, hace tanto tiempo. Entonces no había grúas, ni excavadoras, ni herramientas de hierro. Las únicas herramientas posibles, disponibles, eran muy simples. Tienen escoplos de cobre y sierras, martillos de piedra y escuadras de madera. Pero lo que tenían los egipcios era fuerza muscular. Y cientos de miles de hombres trabajaban como obreros. Cortaban grandes bloques de piedra de las canteras cercanas. Hilos transportaban sobre rodillos por tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!